7.58 de la mañana, a ti por la bienvenida a mi querida Doña Allison, compañera. No soy doña todavía. Hola, ¿qué tal amigos? Se le diría que es mi querido Robert, qué gusto poderlos acompañar hoy día, por supuesto, fuera de la selección, así que estamos preparadísimos para apoyarla, ¿sí o no? A ver, chile. Eso, alzanos el volumen, por favor. Ahí le di tarea el chile, ¿bajó las del Damián o no bajó las del Damián? No bajó las del Damián, eso es clarísimo. David, pero ya nos va a tener preparados, ¿sí o no? Hay que tenerlo. Hoy juega la selección su marcador, ¿cuál es? Yo creo que vamos a darle un 1-0. 1-0 ganamos. 1-0, 1-0. ¿Lianita y el tuyo? 1-0, ¿cómo que 4-1? Ah, 1-0 o a cero. A cero, está bien, a cero, o sea, empate. Bueno, un empate. Está bien. También, yo tengo el pálpito de que por primera vez vamos a ganar. Esperemos que sí, que ese pálpito funcione. Yo también confío en que nos van a entregar nuestra selección una alegría a todo nuestro país. Nunca hemos ganado en Paraguay, así que hoy siempre es la primera vez, ¿no? ¿No matamos? No, nunca. No hemos sacado allá un solo punto, como dicen mis amigos en la costa, es nunca. Bueno, hoy va a ser la primera vez, entonces, y vamos a poder disfrutar de este triunfo. Sí, señor, así que aquí iniciamos, hay mucho para contarles, déjenme decirles, producto de las lluvias, hay mucha afectación, mucha, pero mucha afectación en la ciudad de Quito. Pero las inundaciones, no solamente es culpa de que, por ahí revisaba, de que, claro, no han hecho limpieza a los sumideros y ustedes no han dejado botar la basura. De lado, de lado. La responsabilidad también es ciudadana. Usted tiene que prepararse también, amigo televidente, revisar, por supuesto, también sus alcantarillas, los sumideros, para que no hayan, exactamente, para que no hayan estos problemas. El tapamiento de los sumideros, tapamiento de por qué, de lo que se bota tanto la basura, entonces, ahora hay que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Los pasos a los niveles también son peligrosísimos. Ahí está la responsabilidad ciudadana. Digo, si usted mantiene también limpia su ciudad, no van a pasar estos problemas. Sí, señor. No van a pasar. Señorita, porque todavía no está casada. Señorita. Ok, ponme en pantalla, por favor. Esa es el WhatsApp. 098-518-4393. Ahora ya me lo chiquaron de nuevo. Justamente. Bueno, hoy se alcanza a ver. Es el 098-518-4393. Este es el WhatsApp. Enseguida el reto malicioso de nuestra productora. Y antes de saber de memoria, tengo mala memoria. ¡Y! Lección para mañana. Vamos a poner al Robert que, como en el colegio, las planas 098-8. Uy, qué feo era ese, pobre. Una plana entera para que te aprendas. Y el tuyo que era colegio de Moncada, así te habrán tenido. Sí, sí, sí. De una. Vamos a iniciar este trajinar de la comunidad. Gracias por acompañarnos. Y contarles un poco la política que también, entre la política y el fútbol, he estado metido estos días en nuestro Ecuador. Así es. Les contamos precisamente que el Consejo Nacional Electoral inició la distribución a las papeletas y documentos electorales a escala nacional. Ante el mal clima, se tomaron alternativas para llegar a las zonas periféricas. Con la custodia de miembros de las Fuerzas Armadas en camiones embarcaron los kits electorales para que las primeras horas de este jueves salgan a las provincias orientales. Zamora, Morona, Pastaza, Napa, Orellana y Sucumbidos. El total aproximadamente para el oriente son 2.500. De esta forma inició la distribución del material a nivel nacional, que culminará un día antes de las votaciones. El pasado 15 de marzo, arrancó con el exterior. Recordar que Semexpo se encuentra dentro del distrito metropolitano, que implica que para el caso de la provincia de Pichincha, es obviamente la única provincia que no va a las bodegas, sino se distribuye desde Semexpo a lo que serían ya los recintos electorales. Y la distribución en el caso de Pichincha está tanto para el 31 de marzo en los cantones y para el 1 de abril en el distrito metropolitano. El Consejo Nacional Electoral ha tomado alternativas para poder llegar con los paquetes electorales a zonas fronterizas con Perú, afectadas por el mal clima. Bueno, con Fuerzas Armadas hay el tema de transporte, inclusive aéreo, que pueden trasladarse ya estos paquetes electorales para cada uno de los recintos electorales que corresponden a estos cantones que quizás tengan algunos inconvenientes. También se han tomado correctivos en Guayas, Galápagos y Azuay. A nivel nacional tenemos unos tres cambios, que surgen el tema de Guayas, Galápagos y Azuay. Y de ahí se mantiene el tema de los recintos electorales. A de un recinto a otro, un recinto cercano, por temas de una demolición en algunos, que no prestaba el tema de inundaciones en otro. Son casos tres recintos muy puntuales. Se asegura que no se han efectuado modificaciones en torno a la seguridad en relación a la primera vuelta. No hemos perdido de ninguna manera el tema de la seguridad electoral dentro del proceso electoral como tal. Evidentemente hay algunos recintos que vamos a fortalecer el tema dentro de Fuerzas Armadas, que son casos mínimos, pero no quizás como se estaba especulando, de que se ha perdido de algún momento el tema de la seguridad electoral. Informó Héctor Romero. Gracias por acompañarnos, por desayunar con nosotros. Debo acontar que Juan Pablo Pozo, él es el presidente del Consejo Nacional Electoral, hizo un llamado a que la divulgación de los datos de pronósticos y encuestas se efectúen de manera responsable, ha dicho, sobre todo el día de las elecciones. Se trata de representantes de escuelas politécnicas, institutos tecnológicos, colegios y de varias cámaras, comercio, turismo e industrias, que acudieron al llamado del Consejo Nacional Electoral para recibir una explicación técnica de las elecciones del pasado 19 de febrero y la segunda vuelta electoral del 2 de abril. Tenemos que llegar a la ciudadanía, tenemos que llegar a una ciudadanía que realmente está informada, que conozca todos los procedimientos del sistema político y el sistema electoral y la democracia, es sinónimo de inclusión, sinónimo de llegar hacia la gente. De la importancia que tiene el poder contribuir a que la democracia sea mucho más clara, transparente, que recoja las distintas versiones y las distintas inquietudes. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano llegaron con cuestionamientos al proceso electoral. Por ejemplo, que el director de informática del CNE es el exdirector de informática de Alianza País, entonces, evidentemente, con ese tipo de aviso hay reservas respecto a que el tema se maneje con la suficiente transparencia. Destacan la importancia de la supervisión ciudadana el día de las elecciones, lo que garantizará transparencia. Para que el día de mañana, en un escenario de una elección que va a ser ajustada, no tengamos el problema del conteo de votos si es a favor de uno o a favor de otro. Aquí no estamos para regalar ni para quitar un voto a nadie, ni para cuidar los votos de una organización política, ni de un candidato, ni de un binomio, sino para cuidar los votos de la gente. El máximo organismo electoral exhorta para que exista seriedad en la promulgación de datos, de pronósticos y encuestas. El 19 de febrero pasado prendíamos un canal, veíamos un Exipol, un Boca de Urna, que daba ya 43 puntos o 44 puntos, esa organización política celebrando el triunfo, cambiábamos de canal y otro Exipol, o Boca de Urna, que hablaba de 38 puntos, que decía de una segunda vuelta, eso genera especulación en la gente. Hay que decirle a la gente que se espere siempre a los resultados oficiales que da el organismo rector del sistema electoral ecuatoriano. Informó Héctor Romero. Y Rosana Alvarado, asambleísta de Alianza País, presentó este miércoles una demanda penal en contra de la empresa Sedatos, acusada de falsificación de encuestas. Por su lado, la empresa rechazó esta denuncia. La demanda la presentan basados en una denuncia anónima que circula en redes sociales, en la que supuestamente se deja el descubierto que Sedatos habría modificado los resultados de sus encuestas para favorecer a uno de los candidatos en segunda vuelta electoral. La presidenta encargada de la asamblea llegó hasta la fiscalía para presentar formalmente la denuncia. Una manipulación de la empresa Sedatos para favorecer a uno de los candidatos a partir del fraude que están montando en los resultados de sus propios estudios. Dijo que la fiscalía y el CNE deberán actuar en este caso para determinar la veracidad de la información difundida y sobre todo de la supuesta adulteración de información. Yo hago conocer a la fiscalía esta que es una noticia sobre un acontecimiento que tiene responsabilidad penal. Pero la empresa Sedatos emitió la noche de este martes un comunicado en el que denuncia a la opinión pública un atentado contra su credibilidad e imagen institucional. En vista del cobarde y anónimo ataque, dice el comunicado del que ha sido víctima la empresa y sus funcionarios por sectores interesados en atentar contra la imagen y credibilidad institucional, utilizando métodos digitales, debemos manifestar a la opinión pública que Sedatos y cada uno de los servidores que elaboran en esta entidad actúan en todo momento en estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, siendo falsas las afirmaciones del sujeto ajeno a nuestra institución que menciona la empresa en el video que circula en redes sociales, así como son fraudulentos, forjados y malintencionados los diversos documentos físicos y digitales que se muestran en el indicado video, con el cual, por el contrario, se está cometiendo una infracción de carácter penal que está siendo investigada por las autoridades competentes. Por lo indicado, asegura la empresa, Sedatos y sus funcionarios deslindan cualquier responsabilidad respecto de la información manipulada y tergiversada con la que se está atentando en contra del buen nombre, imagen, favorable credibilidad y reputación que la empresa ha alcanzado con trabajo profesional. Informo Javier Gallo. Presta mucha atención a esto, las redes sociales juegan un papel importante dentro de la campaña electoral de estos comicios, sobre todo hay que tener atención a lo que dice un experto en redes sociales. Él nos explica didácticamente los pro y en contra de este fenómeno, señala también el uso que se tiene a lo que muchos denominan una campaña sucia. Miremos. Un nuevo fenómeno ha marcado la campaña electoral actual. Anteriormente las jugadas se realizaban a través de los medios tradicionales como la prensa y televisión, pero ahora los medios digitales se han convertido en la palestra para lo que los expertos llaman una campaña sucia. La influencia de las redes en la votación ya no sea tan grande, pero sí a nivel de territorio cuando las redes logran marcar la agenda de la conversación de los que no tienen internet. Hablamos básicamente de casos como el de Capayalix, ¿no es cierto? Tenemos que circular una denuncia que empieza por las redes, pero que gente que no tiene internet al final termina preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de los Capayalix? Y termina entonces también siendo... Y es de ahí donde tal vez podría haber entonces también un nuevo tipo de influencia. En las últimas semanas de la primera vuelta y en lo que va de la campaña para el balotaje, se ha visto un gran flujo de información en la mayoría de los casos falsa en las redes sociales, que a decir de los dos candidatos ha jugado en contra de ellos. Un fenómeno que se explica según los expertos es por el fácil acceso a estos medios que ha convertido al usuario en un actor directo. Siendo esta la campaña más conectada de la historia, además de a través de teléfonos celulares, es a su vez la campaña donde mayor desinformación ha habido. Tenemos frases falsas que se montan a personajes, tenemos noticias antiguas que circulan como actuales, tenemos perfiles falsificados, del cual se han aprovechado entonces emporios, inclusive hay transnacionales que se dedican entonces a generar noticia para poder generar tendencias falsas. Se les denomina troll centers, pero hay que aclarar que no son las redes las que hacen daño, es un mal uso. El Código de la Democracia no establece ninguna regulación de la campaña en redes sociales y según Ana Marcela Paredes, consejera del CNE, resulta muy subjetivo a la regularización de las redes para fines electorales. Así el Código de la Democracia al respecto sí estaremos analizando, porque tampoco no queremos caer en el extremo de ser absolutamente coercitivos y prevenir. Hagamos buen uso de estas redes. En lo personal no soy partícipe de la reforma. En lo personal yo creo que las redes sociales son un aporte maravilloso al acceso a la libre información pública. En lo que se debería trabajar más, dice, es en crear conciencia de responsabilidad más que en una reforma. Un llamado a la responsabilidad por parte de los candidatos para que aprovechando, haciendo un buen uso más bien de las redes sociales, que son tan positivas en varios aspectos, puedan ser también muy maduras en el momento de debatir y no utilizar estos medios no regulados para más bien ir por lo bajo. Actualmente en el Ecuador, cerca de 10 millones de usuarios interactúan a través de Facebook y alrededor de 2 millones en Twitter. Informó Alison Corral. El candidato presidencial por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, participó de un evento con las juventudes de su movimiento al suroeste de Guayaquil. El postulante reiteró que de llegar al poder revelará el listado de los supuestos implicados en el caso Odebrecht. En la 44 y la Q se ubicó el epicentro de la reunión de jóvenes y adolescentes junto a miembros del sector para recibir al candidato presidencial Guillermo Lazo de la alianza Creo y Suma. Insistió en que en caso de llegar a la presidencia, 30 días después de su virtual posesión, revelará un listado escabroso. Como presidente del Ecuador, mi obligación será respetar la moral pública. Y el respeto a la moral pública, mi obligación será poner en conocimiento de los ecuatorianos la lista completa, completita, sin negociar con Odebrecht, sino respetando el proceso judicial para que todos los ecuatorianos conozcan quiénes fueron los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. El postulante a la jefatura de Estado fue acompañado por las bases juveniles de su partido en un encuentro que promovió el liderazgo y el emprendimiento, algo que dijo será infaltable en caso de obtener la presidencia. Durante la exposición de varios moradores, pidieron en reiteradas ocasiones oportunidades y libertad. Ganaremos las elecciones el 2 de abril, porque son los ciudadanos quienes al depositar su voto deciden el futuro del Ecuador. Y el futuro del Ecuador es el futuro del cambio, para vivir en democracia, en libertad, con derecho a prosperar. Informó Enrique Muñoz. El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, se reunió con un grupo de jóvenes becarios. Esto lo hizo en el auditorio de la Casa de Campaña, ubicada en el norte del Distrito Metropolitano de Quito. El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, se reunió este miércoles con varios jóvenes becarios ecuatorianos que estudiaron en diferentes centros universitarios del exterior. Los estudiantes presentaron algunas propuestas al presidenciable para mejorar la educación. Que la inversión estatal en investigación durante su gobierno sea ágil y concisa. La creación de posgrados de alto nivel en las universidades ecuatorianas. Moreno dijo que esas y otras propuestas forman parte de su plan de gobierno, ya que es necesario mantener becas para que lo que aprendan los jóvenes en el extranjero sea aplicado y replicado en el país. Acojo con mucho entusiasmo esas ideas alegres, esas ideas, esas propuestas extraordinarias que ustedes vean. En su intervención, el presidenciable criticó el proyecto de becas de Guillermo Lazo. A pesar de que ahora lo está desmintiendo, pues el programa del gobierno de él está notarizado. Allí ustedes van a poder encontrar lo que había manifestado usted, distinguido estudiante, con respecto a los créditos educativos y todo lo demás. En una ronda de preguntas que iniciaron los becarios que se encontraban en el auditorio de la Casa de Campaña y otros por medio de videollamadas. Moreno respondió a las inquietudes, sobre todo en el ámbito del empleo. Van a tener ustedes créditos para emprendimientos. El primer crédito es el capital semilla de 15 mil dólares al 2% de interés, con dos años de gracia, con 15 años para pagarlo. Informó Priscila Cadena. En respuesta al desafío realizado por el candidato Guillermo Lazo al vicepresidenciable Jorge Glass, el oficialista realizó su declaración juramentada, en la que desvirtuaría cualquier nexo con la empresa Kaminozka. Glass además emplazó al presidenciable de la oposición a que demuestre que su patrimonio no tendría nada que ver con las empresas offshore. Fue durante sus actividades de campaña que el candidato a la presidencia Guillermo Lazo retó al aspirante a la vicepresidencia Jorge Glass. Yo reto al señor Glass que vaya donde un juez y bajo juramento ante el juez diga que él no tiene nada que ver con aquellos episodios denunciados por el diario Expreso sobre la empresa Kaminozka. Vaya señor Glass, preséntese ante un juez y diga yo no tengo nada que ver. Con ello Lazo se refiere a una empresa ecuatoriana que supuestamente fue comprada por la compañía australiana Cornó que incluiría un sistema de coimas a funcionarios del Estado para hacerse de contratos en el sector de las áreas estratégicas. Por su parte Glass aceptó el reto planteado por el aspirante de la alianza Creosuma y fue en la ciudad de Puerto Viejo que llegó hasta la notaría séptima en donde realizó su declaración juramentada de que no tendría ninguna vinculación con dicha empresa. En nada debe, nada teme, de a quien estoy dando la cara. Ojalá el señor Lazo haga lo mismo. Pero también retó a Lazo a que demuestre si tiene directa o indirecta participación en las empresas offshore con las cuales estaría vinculado. Para que bajo juramento diga si tiene directa o indirecta participación en las 49 empresas offshore que se han publicado en un medio de comunicación argentino, Página 12, en Paraísos Fiscales, que explique bajo juramento si utilizó estas empresas offshore para evadir o eludir impuestos en el Ecuador. Informó Adriana Rojas. Son las 8 y 17 de la mañana, 7 y 17 en Galápagos. El presidente Correa constató el avance de la construcción de obras en el sur de la ciudad. El mandatario habló sobre educación y seguridad social en su discurso. Miremos. El recorrido empezó aquí, en el sector de Quitumbia, el extremo sur de Quito. En estos terrenos, el presidente ofrece iniciar la construcción de una nueva escuela del milenio el próximo 30 de marzo. El presidente aprovechó para hablar de la campaña política y referirse al candidato de oposición, Guillermo Lazo. Correa asegura que si la oposición gana las elecciones, proyectos como este podrían quedar truncados. Estas propuestas deben continuar, debe empoderarse la gente y exigirle a los gobiernos que continúen con estos programas. Además advirtió que si los opositores ganan el próximo 2 de abril, la educación podría privatizarse. El cheque, privatizar la educación. Ya no doy plata para colegios públicos donde la gente vaya gratuitamente, de acuerdo al barrio, etc. Si no, que doy cheques y tú andas, si quieres, al norte, a la escuela niñada. Ah, y si te falta plata, pones de tu bolsillo. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente se desplazó a este lugar donde se construye el nuevo hospital del IESUR. Aquí, junto a Richard Espinosa, revisaron el avance de la obra. Ya en los discursos, el presidente del directorio del IES aprovechó también para hablar de campaña política y de acusar al candidato de oposición de privatizador. Hizo una advertencia a los afiliados. Y lo que están tratando de hacer es allanar el camino con malas noticias para después venir a una privatización. Es decir, que este hospital pertenezca a empresas privadas, que hagan un negocio de la salud y que a ustedes les cobren por cada atención, por cada hospitalización, por cada medicina que les entreguen. Eso no lo vamos a permitir. Y en esa misma tónica, el presidente de la República. Tenemos por aquí el plan de gobierno de la derecha. Aquí está. Fíjense. Lo llaman bonito, ¿no? Optimizar el sistema de salud. Pero ¿qué están diciendo? Fomentar con incentivos tributarios la inversión privada para solucionar el déficit de infraestructura hospitalaria. Es decir, la salud como negocio para que pueda pagarse. Así, en medio de recorridos, el presidente cumplió su agenda en la capital de la República. Informo Javier Gallo. Y preste atención porque mediante un comunicado, Pedro Menizalde informó a la ciudadanía que se encuentra en el país desde que se abrió un proceso en su contra en la Fiscalía General del Estado por presunto perjurio. Pedro mencionó que entregó toda la información requerida y que cumplió con todas las diligencias solicitadas. Además, agregó que no responderá a afirmaciones y acusaciones temerarias presentadas por personas particulares y algunos medios. Vamos a contarles ahora que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional inició el tratamiento y debate del proyecto de la ley referente a los paraísos fiscales. Wilson Vallejo, coordinador jurídico de la Contraloría, argumentó que el organismo no tiene facultades para colaborar la existencia de bienes en el exterior. Y por otro lado, Ricardo Andrade, el coordinador del CNE, expresó que reformar el Código de la Democracia brinda seguridad a la función electoral. Mientras que Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, consideró que sería indispensable una reforma a la ley de participación para incorporar el cumplimiento del mandato popular. Y desde la puesta en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea, el país ha tenido un ingreso por exportaciones correspondiente al mes de enero de 10 millones de dólares, lo que según los expertos es una muy buena proyección para los meses siguientes. Desde que entró en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, las exportaciones en este primer trimestre del año se incrementaron. En enero del 2017, la balanza comercial se amplió en 10 millones de dólares. Se han incrementado las exportaciones porque tenemos mayor posibilidad de competir al tener tasas muchísimo menores, 0% de aranceles en los productos que son agrícolas, en los productos pecuarios, en los productos manufactureros. Esto significa que el Ecuador exporta más que de lo que importa al mercado transatlántico, pues según las cifras, 257.9 millones en vía a Europa y se recibió 159,03 millones, lo que deja un saldo a favor de Ecuador de 98.8 millones de dólares, es decir, 10 más que en el 2016. Todavía tenemos un crecimiento que hasta el primer semestre se podrá visibilizar de manera importante y organismos internacionales tendrán que tendremos un crecimiento del 1.5, lo cual favorece a la administración económica. Para Miguel Ángel Puente, presidente de las Cámaras Binacionales del Ecuador, los beneficios del acuerdo están claramente marcados. Primero porque es un mercado que corresponde a 513 millones de habitantes, es un mercado importante en el cual ya están colocados nuestros productos y pueden llegar a colocarse más. Consideramos que el acuerdo es beneficioso en la medida que nos permite que aquellos productos que ya se encuentran en la Unión Europea puedan tener una mayor posición de competitividad. Aunque explica que este crecimiento en las exportaciones no necesariamente corrigió el déficit de la balanza comercial no petrolera por el impacto generado por las salvaguardias. Lo que ha originado es una afectación en la competitividad del país. ¿Por qué digo esto? Es porque muchas materias primas o insumos que teníamos que importar para poder realizar la producción nacional estaban grabados con salvaguardias o con grupos de importación. Esto representa naturalmente una traba al comercio y esto lamentablemente nos pone en una situación de falta de competitividad. Sin embargo, expresan que la proyección para los próximos meses es positiva, pues se advierte un mayor crecimiento y competitividad en el mercado europeo. Informó Alison Corral. Muy bien, mi querida Ali, luego de haber hecho esta ronda y recorrido de las noticias políticas nacionales, vamos ahora sí a meternos de lleno, ¿le parece?, con la community. Así es, porque siempre nosotros tenemos a todos nuestros equipos desplegados en toda la ciudad para que atienda precisamente las necesidades que ocurren ahí en su barra, amigo Televisión. Por eso tenemos esta ida y vuelta, esta comunicación maravillosa entre ustedes, vecinos, que es imposible que, claro, junto a la autoridad logremos arreglar lo importante, una ciudad que tiene que ser inclusiva para todos, una ciudad amigable. Y eso depende de usted, amigo querido, vecino querido. Depende también de usted tener su sitio, su casa, su calle, toda la vereda en perfecto estado. No botar la basura, en fin, hay un montón de cosas que hay que ir cambiando los hábitos. En pantalla, sección WhatsApp, en 0985184393, el WhatsApp se convierte en WhatsAppotes y WhatsAppitos. Ahí veo precisamente todas las denuncias que sucede, amigo televidente, y que nosotros estamos dispuestos a atenderle. Por eso nos vamos de inmediato. Diga usted. En la avenida Maldonado, un hueco de grandes proporciones, dificulta la circulación vehicular y pone en riesgo la movilidad de los peatones. Veamos. Este lamentable incidente sufren muchos peatones que caminan a diario por la avenida Maldonado, a la altura del Parque de las Diversidades. Hace un mes, este hueco recolecta el agua lluvia y el líquido que filtra de un tubo de drenaje, causando más de una molestia. Ahorita respetan porque no está lloviendo, pero cuando vienen doble, cobre doble fila, así se apica. Es peligroso que no se vaya a caer o accidente. Eso ocasiona hasta accidentes de tránsito, pues. A ver si se dan un tiempito para que lo vengan a rellenar. Bastan unos minutos para ver cómo los vehículos pueden sufrir un accidente al intentar evadir el hueco. Varios de los autos del otro carril, ni siquiera al ver el problema, permiten rebasar. Un carro pequeño como el mío, por si acaso, quiere cruzar si no le dejan y de ley tiene que cruzar por el bache. Ojalá las autoridades también caerles en el asunto y procedan a arreglar. Aquellos conductores que no tienen otra alternativa que pasar por el lugar se quejan por los daños de sus autos. Está muy profundo y está haciendo que acaso haya daño al carro. La solicitud a las autoridades competentes es la intervención urgente para evitar mayores daños del pavimento y facilitar la circulación de una de las principales arterias viales del sur de la capital, informó Sofía de Intimita. ¿Qué lío con esto? Realmente venía a Maldonado, autoridades. Esa pobre venía a Maldonado siempre le pasa algo, ¿no? Son las rejillas, son los huecos, pero ahí, ahí es un bebé relajo. No hay cómo transitar realmente. Realmente es una pena lo que estamos viendo, mi querida Ali. Se dañan los vehículos. Usted se cayó ahí, ¿no? Yo me caí ahí. Se dañan los vehículos. Realmente es un huecarón. Sí, huecarón. Llamamos huecarón. Un huecarón. El que está en la avenida Maldonado antes de llegar al recreo, me parece. Pero en realidad es toda la vía. Toda la vía. Toda la vía. Ahí pedimos la intervención de la autoridad. Igualmente, tenga la amabilidad. En toda la República de El Salvador, desde las Chiris hasta las Naciones Unidas, la administración, me acuerdo del señor Barrera, amplió la vía y los laterales para que la vía sea más ancha. Y siempre dejaron esos laterales con problemas. Hoy están llenos de huecos. Llenos de huecos. Es realmente increíble. Lo mismo que pasa en la Maldonado. Lleno de huecos. Entonces, no sean malitos, tengan la bondad, la fineza, la gentileza. ¿Qué más podemos decir para que, por favor, vayan a arreglar? Es que se cae, uno ve ahí y dice, pero por favor, está terrible. Lo peor es que estas avenidas, por ejemplo, la Maldonado, es tan estrecha que no permite que uno pueda esquivar el hueco. Y se cae en esos huecos, que no son huecos pequeños, además, son unos huecos gigantes. Es por eso que se dañan los vehículos. Y uno se pega un tremendo susto porque, además, hay bastantes buses aquí en la Avenida Maldonado. Y uno no puede esquivar, no puede de ninguna forma. Es el llamado ahí a la autoridad para que, al menos, haya dicho que no pueden pavimentar todas las calles de la ciudad. No, que no puede. Ya dijeron que no hay presupuesto. No hay presupuesto. Hagan un trabajo bueno con el bacheo. Yo entiendo que por las lluvias, sí, es más rápido que se salga el pavimento, el bacheo. Pero que presten atención porque eso es un peligro. Lo lamentable de esto es que parece que algunas autoridades nunca pasan por estas avenidas que son totalmente principales en el sur, llenas de baches, llenas de congestión. Parece que nunca pasan. O sea, justo, justo por esa vía no pasan. Y lo mismo sucede en la República de El Salvador. Yo diría la desidia que tienen incluso las mismas autoridades gubernamentales. Y hay un montón de ministerios. Exactamente. Es céntrico. Es céntrico. Entonces, no sean malitos, duélanse de la ciudad. No esperemos que únicamente seamos los comunicadores que para variar tengamos que poner ahí el pecho para que nos digan Ah, es que este es a favor del Roda, entonces no le voy a decir nada. No, los del municipio, cómo, joroba, la paciencia. O sea, ni palo porque bogas, palo porque no bogas. Nosotros entendemos que sí es un trabajo arduo, duro también. Sí, claro, obvio. Para el municipio. Pero es solamente de hacer una inspección racimosamente diaria por el temporal que estábamos viviendo y que se haga ese rebacheo. Bueno, esperemos que sí. Así de sencillo. Nada más. Doña Sarita, ¿le parece si revisamos los Whatsapp? ¿Cómo dijo que eran hace un rato? ¿Watsappitos? No, no, así me dijo. Eso, Whatsapp, me gustó eso. Eso, Whatsapp, me gustó. Vea esto. Hablando. Mira, 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 ¿dónde es esto? Calle Sabanilla y de los Mozes, ahí está, mire, debe ser en el norte esto, norte, mire. ¿Por dónde dices, Yanita? La Ruminable. La Ruminable. Yanita, usted, ¿qué hace conociendo esos sitios, ah? Su parroquia es esta. Hace tiempo a pedir, por favor, que nos ayuden limpiando en este lugar, el cual se acumula la basura y se empoza el agua, pero veo que solo dieron una mano de gato y dejaron todas las medias. La basura dejaron en esta alcantarilla y con lluvias el agua sigue empozando y da muy mal olor. Además que se fueron llevando el basurero pequeño que vi en la parada de buses. ¿Esto dónde es? Napo y Alpahuasi, en la Chimba Calle. Vea. Ahí está. Son basureros, prácticamente. Ahora son basureros. Así es sencillo. Y claro, llueve y es el por qué será que se inunda. ¿Por qué se inundará? Vea, ¿por qué se inundará? Ahí están, pues, vecinos. O sea, malito. No, o sea, no todos los alcantarillas son basureros. O sea, por favor. Ahí es responsabilidad ciudadana también. Por favor, me dicen buen día a Robert, le molesto a mi mente para que interceda con las ciudades municipales y nos sirven para reparar la calle de nuestro barrio, El Dorado, en Conocoto. Seis meses y no dan solución. Vea cómo está. Seis meses. Terrible. En Conocoto, el barrio es El Dorado, es muy mala. Mira, realmente está malísimo. ¿Ese pavimento ya no sirve? No, ya está en muy mal estado. Bien. Necesitamos el pase recolector en la Rol 2, ubicado en el Condado Alto. Vea. ¿No pasa el recolector? Exacto, no pasa. Y también hay que recordar que se debe sacar a los horarios que son, ¿no? La ventura también. Sí, pero que digan en qué horarios son, porque también la población se queja. Exactamente, que se pongan de acuerdo. Se queja de que los horarios que eran ya no son, que ya cambiaron. Entonces, claro, ahí generan un problema. Mi señor Roberto y querido Averito, buenos días. Este semáforo abreviado, el día jueves, abreviado no, o sea, de estar averiado, no abreviado. Y nadie viene a arreglarlo. Desde el día jueves, en el Inca y la prensa. Vean cómo está el semáforo. O sea, el semáforo, espero que lo hayan arreglado, ¿no? Increíble esto. En la prensa y el Inca. Si no lo han arreglado, tengan la bondad. Estas famosas fotos fueron tomadas en la calle principal de la Velasco, sector de las colinas del norte. Ya son 20 años de este pavimento y nada, 20 años. Hace 20 años se pavimentaron y hasta ahí han quedado. A ver si alguien de la autoridad distrital les ayuda a estos vecinos. Por lo menos, vino, ¿qué se puede hacer, no? Sector de colinas del norte, 30 años. En el norte, ¿no? Sí, claro. Eso es en el norte, arriba de la Roldós, me parece que es. 20 años. Y la calle sigue en mal estado. O sea, necesitan ayuda, es lo que necesitan. En otras calles, en menos de una cuadra hay tres de estos... Contenedores. Contenedores, ¿no? Ahí es por la gestión que se hace con la comunidad. Ahí entiendo yo la distribución que hacen. Esto es, ¿dónde me dice? Cristóbal Garcés. Ahí está. Al norte de la ciudad de Guadalajara. Sí, yo tampoco. Hay de tres en tres, de cuatro en cuatro. ¿Qué nos manda por acá? Ah, lo que ha solicitado. Buenos días, señores, CBC, ayuda para el barrio donde yo vivo. No vienen a recoger la basura. Hay calles bloqueadas por trabajos incrofusos. De parte del municipio, querían pavimentar y dejaron ahí el barrio de San Francisco de Asís, en Chillo Gallo. Les agradecería mucho su ayuda. ¿Qué? Varios problemas tienen ahí los moradores de este sector. ¿Qué administración sonales de esta? Basura. Me parece, si no me equivoco, es la de Tumbe. ¿Y Tumbe? Ahí hay problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Miren. Qué bárbaro. Y mira también ahí los... Claro, eso que se quejan. Exactamente. Lo que han dejado ahí... Esos terrenos baldíos. Terrenos baldíos. Todo... No hay condones de caminar porque está llena de maresa, de cestes. Todo en la maldita sea, ¿no? Todo en la maldita sea. No tiene pavimenta. Intentaron pavimentar, ahí dejaron. Hay autoridades del municipio, el distrital de esta zona, no sé si es Tumbe. Ojalá, vean. Es un chaquiñán eso, en realidad. Qué pena, ¿no? Qué pena. Cuando debería estar realmente bien. ¿Qué nos dicen por acá? No es justo que las canchas del mayorista se alquilen. Las canchas del mayorista. Reglamento por utilizar de la cancha sintética. Me imagino que esto es del municipio, sí, cancha sintética, ¿no? No ingresar con mascota, bla, 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 bla. Se les fera una hora por partido, martes a domingo. Y dice nuestro vecino que lo alquilan 10 dólares la hora. Y nos manda, y nos manda, mira, cerrada con candado. Pero yo, esas canchas son públicas. Públicas, pues claro. Son públicas. Son públicas. Ya se me está mandando. Horario de detención, mira. Mira, ahí están las reservaciones. Marlene Tipán. Ahí está. No, 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 no. Eso tienen que hacer un control realmente. No sé. Si es un espacio público. Si es un espacio público. Yo no sé si es público o privado. Exacto. Si es público, no puede pasar esto. Si es privado. Si es privado, puede hacerlo. No, habrá que averiguarlo. Habrá que averiguarlo. Si es público, averigüen. Si es privado, ni modo, pague los 10 dólares. Mire, a medio del día, focos prendidos en la ciudad. Y también la contaminación. Contaminación. Los focos no les veo. Yo tampoco, pero. A ver si estamos viendo. Miren, ahí están de nuevo los focos. Pero no encontramos los focos. No encontramos los focos. No estamos bien cieguitos. No estamos cieguitos, ¿no? No veo. Ah, sí, claro. Ahí están los focos. Ah, cierto. Claro, ahí están los focos. Unos puntitos ahí, claro. Claro, lo que pasa es que está un poco lejano. Tenemos que verificar. Y como está aderido, obviamente no se distingue muy bien la luz. Mira, focos prendidos, ¿no? Eso es un atentado contra nuestro medio ambiente. Gracias, mi querida Ale. Nos obligan a cuidar el agua y... Y... Hacen por la verdad. Se nos fue por acá. A ver. Nos obligan a cuidar el agua porque no hacen. Ellos llegaron a validar una vereda en el Parque de la Armenia. Validaron tres metros de vereda. Y lo demás de agua lo botaron. ¿En serio? Mire. Terrible. Claro, ahí está. Botaron al agua. No. Qué increíble. Hay cosas que uno no entiende. Ahí está. Sí, yo digo que indolente que es el ser humano también, ¿no? Por el día del agua. Por el día del agua, boto el agua. Boto el agua. No, terrible. O sea, hay mucha gente que necesita el agua, ¿no? Sí. Es indolente con el planeta, la gente. Esa camioneta se estaciona todos los días y permanece allí, en la vereda de la calle Machala, sector Parque Inglés. O sea, hacen lo que les da la gana. Controles, controles, porque hay mucha gente que cree que todas las veredas son parqueaderos públicos. Sí, vereda con vechica, vecinos, ¿no? En plena Marín. Ahí está. Mira, miren, ahí está, en plena Marín. ¡Qué horror esto! Unas banjas ahí. Plena Marín. Se están haciendo más grandes. ¿Ves esas lagunitas? En las dos Calderón y Valdivia, sector La Salle, Parroquia y Conocoto. Unas lagunitas. Este sector. Debe hacer un salto. Tú que tienes cámaras y la posibilidad de irte de reportería, date un salto por ahí. Pobrecitos, mis vecinos. ¿Del colegio de La Salle? Ya. Ándate recto. Es Conocoto, Conocoto, la parte de... Sí, 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 sí. Es un desastre. Terrible las calles. No, no, es un desastre. Así vemos. Todo eso es un desastre. Huecos. Ojalá alguien, ¿no? Ojalá podemos irnos. Huecos hasta en el condado, dice. Miren, ahí está. En el condado de shopping. Muy bien, se fueron de shopping los huecos. Así es, mi querida Sarita. Autoridades, sabemos que es un esfuerzo terrible. No lo dudo que es así, pero creo que no basta. Hay que hacer más, hay que tener más podrillas, hay que dar tiempo extra, hay que ayudar a nuestros vecinos a que la vialidad esté en buenas condiciones. Y las obras que no están concluidas, hay que concluir, porque si no, en este invierno las cosas son muy complicadas. Hemos visto que ya se han complicado bastante, así que hay que hacer unas inspecciones por parte de las autoridades en todas las calles de Quito para que se bacheen también. Pedir la colaboración ciudadana para que, ¿cuál es el deber de ellos? Sí, revisar las alcantarillas, que no haya basura en las veredas. Pero las nuestras no botarlas. Exacto. Limpiar. Por último, usted es dueño de su vereda, ciudadano, usted quiere a su ciudad, a Quito, y limpie también la calle para que no haya estos problemas. Todo, o sea, limpiar veredas, humideros, y aparte de eso, no botar las cáscaras de plátanos, de frutas, por el otro. Yo he visto, oye, vieja, coge, botan fundas, basura, y claro, llueve y es terrible. ¿Vamos con Lali? Así es, nos vamos con la Sofi, vamos a hacer contacto directo. Con Lali, con la Sofi. Yo estoy aquí al lado tuyo, por favor. A ver. La Sofi, nos vamos a hacer contacto con la Sofi, ya está en el sector de Carapungo. Mira tú. Hola, mi querida Sofi, ¿qué haces allá en Carapungo? Cuéntanos un poquito, me imagino que los parques deben estar crecidos, y claro, los vecinos deben estar preocupados al respecto. Tú estás con solcito, así que qué bueno, te doy la temperatura que tiene Quito a esta hora, 10 grados centígrados. Roberto, amigos, un gran día para todos. Así es, hace un poco de frío, sin embargo, el sol ya salió, así que esperemos que en el transcurso de la mañana se vaya calentando. Como tú lo has dicho, aquí en el sector de Carapungo, en la etapa E, hay un parque en muy mal estado. La ciudadanía denuncia que hace aproximadamente cinco meses el cabildo no realiza la intervención necesaria de la poda del césped, además de cuidar estos espacios que en su mayoría son baños públicos, los juegos infantiles. Hay varios trabajos que se deben realizar aquí. Vamos a conversar con la ciudadanía, con el presidente del barrio, para que nos cuente un poquito de primera mano cuáles son las necesidades y los inconvenientes. El que más me preocupa a mí es el que usted me mencionaba. Aquí la luminaria la apagan en la noche y obviamente en este corredor que vamos a caminar en pocos minutos, hay mucha delincuencia, ese es el principal problema del parque. Así es, buenos días. Nosotros estamos preocupados aquí, toda la comunidad, ya que el parque nuestro está deteriorado, no tenemos el mantenimiento necesario y por ende la delincuencia ha hecho de las suyas. El parque ya los niños no utilizan, el que utiliza aquí es la delincuencia. Si algún rato quisieran darse una vuelta, en las tardes o al mediodía, esto está repleto de delincuentes. La hierba, como ven ustedes, la altura que tiene da para que escondan la droga y las armas que utilizan para delinquir. Vamos a conversar con otro de los moradores. Ustedes me decían que tienen niños pequeños, es un problema que realmente vengan y jueguen en este lugar porque los juegos están oxidados e inclusive a mí, lo que me da muchísima lástima, claro que sí, es producto del invierno que las lluvias hacen y generan cochas en varios de estos sectores, sobre todo en el césped. Sin embargo, en los columpios hay una cocha tan grande que los niños es imposible que puedan jugar porque pueden adquirir incluso enfermedades, no solamente gripe, sino otro tipo de enfermedades infecciosas por esas aguas sucias, una cocha llena de lodo. Sí, así es, muy buenos días. Como ya indicaba nuestro presidente del barrio, en realidad, como usted ve, el parque se encuentra bastante deteriorado, las áreas verdes del sector mismo en general están bastante deterioradas. Ese es uno de los motivos por los que uno no se puede mandar a los niños al parque y pues realmente la delincuencia que nos acecha aquí en el barrio es bastante grande. La policía no nos da mucho oído a lo que es el hacer rondas o patrullajes como antes lo hacían, no sabemos el porqué de lo que ahora ya no lo hace. Claro que sí, aquí vamos a conversar con otro morador, es una persona joven que obviamente quiere realizar varias actividades deportivas en este sector, pero como vamos a pisar en estos momentos aquí la hierba está tan crecida y es tan complicado, inclusive hay basura que puede ocasionar un accidente también. Claro, así es. Venga, señor, venga. Al igual que los niños salen a jugar aquí al área donde están los juegos y todo eso, pues no pueden ni siquiera movilizarse porque la hierba está tan crecida que pueden enredarse en las hierbas, pueden caerse y puede pasar cualquier accidente que se pueda haber. Muchísimas gracias. Bueno, miren aquí en las imágenes compañeros Allison, Roberto, amigos, hay grafitis y esta realmente puede ser una guarida de ladrones en la noche. Es inconcebible realmente que apaguen la luminaria de este sector en la noche sin ninguna excusa. Los vecinos obviamente acuden a las autoridades, a las administraciones zonales para pedir la luminaria, sin embargo no hay una respuesta en sí de por qué se corta la luz en horas de la noche cuando realmente es tan necesario. Aproximadamente a las 8 de la noche ya no tienen luminaria, hay gente que hace deporte aproximadamente a las 5 de la mañana, imagínense en esa oscuridad cómo pueden hacerlo y también en la noche hay gente que transita por aquí, hay un montón de pasajes para llegar a las viviendas y la delincuencia hace de las suyas. Aparte, la intervención del parque es realmente necesaria. La hierba en varios sectores está muy crecida y cabe señalar que aquí en la etapa E, este no es el único parque que tiene estas circunstancias tan deplorables. Hay otros parques aquí muy cercanos que también tienen las mismas circunstancias, así que a la administración zonal competente que acuda aquí al área de parques y jardines y organiza estos parques tan necesarios para el disfrute de todas las personas que están en este sector, compañeros. Así mismo es esto, mi querida Sofi, ahí estábamos viendo, Ali, que el parque necesita una poda, ¿no? Así es, como por las lluvias precisamente ahora crece de mayor cantidad, más rápido también el césped en estos espacios verdes. Entonces, sí sería importante que se haga una intervención por parte del espacio público para que pueda tener bien este espacio verde. Y hay que averiguar a quién corresponde el tema de la luz que tú me estabas diciendo, Sofi, porque de verdad eso es un peligro, pues, o sea, de noche sin luz, en el parque, los amigos de lo ajeno, los pungas, los choros, los ladrones, los que les gusta usurparse lo que no es de ellos, hacen de la suya. No sé si es de la empresa eléctrica o realmente también tiene que ver mucho. Así es, Roberto. Y algo antes de concluir, compañeros, mi disculpas que les interrumpa, pero aquí hay una ciudadana muy importante. También la colaboración ciudadana es tan necesaria. La ciudadanía dice que si van a salir con sus animalitos, obviamente con una correa necesaria y no los dejen aquí afuera, porque eso también contribuye a que este parque esté en tan malas condiciones y se arrojan basura. Obviamente tienen que recogerla. Lo que ustedes mencionaban hace pocos minutos, salga con una funda y también genere conciencia. Está en nuestras manos también mejorar los espacios que están ya dispuestos aquí. Si es que la autoridad por AOB motivos no alcanza a cumplir con todos estos mantenimientos que se deben realizar en la ciudad, hay tanto parque en la ciudad, colaboremos para que las cosas mejoren, por supuesto. Eso nada más, perdón por interrumpir. No, usted tiene todo el derecho a interrumpir cuando quiera, Sofi. Esto es parte del equipo. Cuando quiera, interrumpa, que está en su pleno derecho, más aún está con los vecinos. Oye, me parece bien, ahí vimos un perrito, Ali, que no tenía lo que marca la normativa. Hay una normativa no por molestar. Hemos dicho, usted tiene que llevarle a su perrito al parque, sí, para que se distraiga, pero tiene que sacarlo con correa y tiene, por supuesto, que llevar una funda de basurita para que recoja lo que hace su perrito. Esto está mediante ordenanza. No sé qué es lo que pasa, hablábamos del otro día también, que no hay control. Habían multas también para esas personas, pero lastimosamente se ha dejado eso ahí y eso también es una responsabilidad ciudadana. Te dejo de tarea que hables con los vecinos porque, ¿sabes qué? También hay que hacer un sistema de cooperativismo, cooperar entre los usuarios del parque, que son los vecinos, y las autoridades para hacer mantenimiento también de las cosas. Mucho también esperamos que sea la autoridad y pedimos y pedimos y pedimos y no hacemos también una partecita aunque sea. Así que te mando un abrazo, mi querida Sofía, y a los vecinos, diles que preocupados hasta por los grafites, pero veamos qué nos plantea la autoridad. Sí, realmente, no, Juan. Importante es que nosotros nos empoderemos también de nuestra ciudad, de nuestros espacios verdes, de todos los espacios públicos. De todo, de todo. La ciudad es nuestra. Absolutamente de todo. Hay que cuidarla realmente. Sí, señor. Acumulación de agua en las quebradas y el taponamiento de alcantarillas son ocasionados por las fuertes lluvias en la capital. Veamos. Las fuertes lluvias continúan azotando a la capital de los ecuatorianos y a su paso va dejando daños. Es así que la tarde de este miércoles, la escuela Francisco Javier Salazar, ubicada en la lucha de los pobres, se inundó, ya que el cauce del río Capulí aumentó su caudal, desbordándose e inundando la unidad educativa. No hemos suspendido las clases. Lo que se hizo es trasladar de los estudiantes a un aula segura para prevenir en el caso de que algún asentamiento por la causa del agua, del agua que justamente como la quebrada pasa por debajo del patio, entonces precautelar la integridad de los estudiantes, justamente eso. Aparte de la escuela, el desborde del río Capulí inundó algunas casas del sector. Sí, brindando ayuda, succionando en este momento lo que podemos, ya se confirma igualmente en la presencia del COE. Al sur, los pluviómetros restaron 48 milímetros por metro cuadrado. Isabel Falcón, propietaria de una vivienda, solicita ayuda ya que el susto que se llevó al ver que el agua ingresaba a su casa fue grande. El municipio que por favor nos saquen de aquí, nos reubiquen por favor. Usted sabe, el agua es agua y no se puede contraer. Ya se fue el camino y ya no hay por dónde caminar, eso es cuestión de minutos y se va a ir todo el camino. ¿Y por dónde vamos a pasar? En este sector fue necesaria la evacuación de dos viviendas porque estarían en zona de riesgo. Inmediatamente los equipos municipales tuvieron que evacuar dos familias que vivían al borde del río en el barrio de la lucha de los pueblos. Por otra parte, en el sector de Huamaní, el muro de la escuela Ricardo Cornejo Rosales colapsó sin causar daños a los estudiantes. La pared se fue todo al suelo y los profesores salieron a ver cuándo ya estaba en el suelo. Al norte de Quito no hubo mayor problema. El taponamiento de las alcantarillas provocó la acumulación de agua en ciertas avenidas y en el paso a desnivel de la Y. La empresa pública metropolitana de agua potable y sanamiento realizó ágilmente los trabajos de limpieza, por lo que no hubo complicaciones. Es así que la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad atendió 15 emergencias en todo el distrito metropolitano. La principal razón, la acumulación de agua debido a la gran cantidad de basura en los sumideros y alcantarillas. Además, se estaría monitoreando el río Machángara, ya que los niveles de agua han subido considerablemente. Se prevé que las lluvias continúan, por lo que se recomienda a la ciudadanía no botar basura en alcantarillas y sumideros. En esta ocasión, las lluvias no dejó víctimas que lamentar, pero sí miedo en los afectados, informó Patricia Aldaz. Este es el Machángara, este es el Machángara. Lo que vimos en el norte, en algunas vías del sur de la ciudad, es producto de los aguaceros fuertes y los taponamientos, producto de la basura que está en la calle, producto de la tierra que está en la calle y producto de la desidia de nosotros también. Porque no solamente es cuestión de que las autoridades limpien las alcantarillas, es cuestión de crear una conciencia. Ese es el producto de. El 96% de la ciudad de Quito está alcantarillado y es una de las ciudades que tiene mayor éxito justamente cuando hay este tipo de emergencias. Esto usted lo puede corroborar viendo lo que ha hecho diario el comercio del Perú. Han hecho un comparativo de lo que están las emergencias en Ecuador y en Perú. Y hablan específicamente de Lima y de Quito. ¿Por qué Quito no se inunda o no tiene los problemas que tiene Lima? Porque la alcantarilla y el servicio de emergencia es eficiente. Pero también depende de nosotros, los vecinos. Si nosotros no ayudamos, si nosotros no colaboramos, no botamos la basura en la calle, bueno, o sea, hay las consecuencias. Y claro, las iras van contra todas las autoridades, porque ahí sí, nosotros somos angelitos. Y digo nosotros todos, me aculpa a todos, incluido el que está hablando. Entonces, tenemos que entrar en conciencia. El invierno es sumamente fuerte. Ayudemos a las autoridades. Vamos con Andréita Orbe. Está en el sector de Cerva Alegre. Lamentablemente, es un sector de Zangolquí. Esto corresponde al municipio de Zangolquí. La situación, para contarles lo que sucedió con un muro que se dio justamente por las fuertes lluvias. Está en un conjunto habitacional. Y me he quedado preocupado porque el vecino nos decía que fue la autoridad municipal a ver, pero como esto es privado, se dio las vueltas y no les ayudó. Es lamentable lo que les ha pasado a esta familia, mi familia, porque son dos casas, mi querida Andréita. Mándales, por favor, el abrazo del caso. Habla con ellos. Y un poco para saber, esto es del municipio de Rubiñahui. ¿Qué acciones han tomado y cómo se les puede ayudar, Andréita? Hola, Robert, amigos televidentes. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el sector de Cerva Alegre. Y como tú lo has dicho, mi Robert, pues realmente hasta esta mañana no se ha visto presencia de autoridades. Así es, desde el municipio de Rubiñahui, el que tendría que estar aquí. Pero para eso, antes de nosotros conversar con los vecinos, les hemos preparado un informe completo al respecto. Veamos. A base de mi esfuerzo, mi trabajo, lo he hecho. Con la voz de entrecortada y lágrimas de los ojos, Diego Pino, el dueño de la vivienda que se vio afectada la noche del pasado martes, cuenta cómo su casa quedó prácticamente destruida al caer un muro de tierra debido a un deslizamiento por las fuertes lluvias. Yo estaba de visita a mi papacito que vivía acá a la vuelta y pude ver que cuando ya llegué acá a mi casa, pude ver que el muro, el muro que hay acá había cedido. Y veo que mis hijos corrían descalzos, ensangrentados a los piecitos. Y aunque afortunadamente no lamentaron la pérdida de una vida humana, su mascota, su amigo fiel Yoshi, quedó entre los escombros. Es tremendo. O sea, si una persona estuviese ahí, posiblemente estuviéramos muertos. Mi perrito, la mascota de la casa, está entre los escombros. Pero no solo su casa fue afectada, la estructura contigua que pertenece a su hermana también se destruyó. Ellos estaban de viaje cuando sucedió la desgracia. Sí, mi hermana estaba de viaje, llegaron más de las 11 de la noche. Según su testimonio, después de unas horas de ocurrido el hecho, llegaron equipos y maquinarias del municipio, pero no realizaron ningún trabajo en el lugar, pues habrían asegurado que al ser propiedad privada, no podían intervenir. Lastimosamente los entes gubernamentales, como es el municipio, vino, se paseó acá con ciertas personas, nada, no hicieron, simplemente vinieron, creo que solamente a, como se dice, a husmear nada más. Y nada más, no han hecho nada, absolutamente nada. Hoy las familias afectadas trabajan solo con la ayuda de bomberos. No obstante, reclaman más la ayuda del municipio. Pues a decir de ellos, ni siquiera se les realizó una inspección del lugar, para saber si habría que derrocar o no las viviendas. Yo creo que debería haber un fondo social, de parte del gobierno, de parte del municipio, porque, o sea, dejarnos en la calle, o sea, somos seres humanos. Las dos familias quedaron prácticamente en la calle, por ello si usted quiere solidarizarse con ellas. Puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros Banco Pichincha número 4758-777-700 a nombre de Diego Pino. En Quito, informó Andrea Orbe. Como hemos escuchado, en realidad no ha habido, pues, la respuesta de las autoridades oportunas, más que nada. Nosotros en este preciso momento nos encontramos arriba de las casas afectadas. Ahora nosotros podemos ver en las viviendas, pues, yo decía en la nota habían tenido ayuda de los bomberos, pero ahora realmente ni ellos veo en este sector. Yo me encuentro con uno de los afectados, Diego Pino. Muy buenos días, señor. Coméntenos, hasta ahora nadie ha venido de las autoridades. Sí, justamente me vuelvo a rectificar la falta de ayuda por parte del gobierno municipal acá de San Gorgí. Lo que sí quisiera es felicitar al cuerpo de bomberos. Sí, en verdad, ellos sí se han hecho presentes, pero de otras instancias no se han hecho para nada presentes. Continuamos con ese aislamiento que nos han hecho. Lastimosamente, el día que supuestamente se iba a dar una ayuda con la pala y con un camión, se regresaron. La verdad que yo veo la falta de humanidad por parte de los municipales y la verdad que nos sentimos todavía desprotegidos acá. Además, hago un llamado porque esto es una bomba de tiempo. Si en verdad a mí ya me pasó esto, a mi ñaña, hay casas que todavía están habitables acá y también están con el temor. El hecho, el daño ya se ha provocado ya. Esto, este sector aquí está lleno de humedad y esto puede calazar en cualquier momento. Si el municipio no hace nada al respecto, serán ellos también, serán ellos cómplices de lo que pueda pasar en adelante. Así es. Como vemos en las imágenes y una sola precisión, aquí fue lo que se cayó, no fue un muro de tierra, fue el muro de contención. Es decir, ya estaba aquí construido un muro. Así es, un muro que cada uno de los propietarios tuvimos que hacerlo, obviamente, para tener un resguardo. Lastimosamente, como en este tiempo invernal y por lo que también usted podemos ver en este sector, en esta calle, va recogiendo cantidad de lluvia y eso fue lo que pudo haber provocado. Además, que hay un tronco, un árbol tan grande que es impresionante verle a este árbol que fue tal vez el causante de toda la desgracia. Muchísimas gracias, vecino. Yo me encuentro por eso con más moradores de este conjunto. Pues como hemos escuchado, la incertidumbre, el temor, no es solo de las dos familias afectadas, sino de todo este conjunto. Buenos días, mi señor, ayúdeme con su nombre, apellido y coméntenos. ¿Realmente ustedes están preocupados por esta situación? Sí, estamos preocupados por cuanto ya hubo un desgracia. Felizmente, la familia de mis hijos no estuvieron, eran ocho y media de la noche, sino que salieron como esquirlas las ventanas disparadas, ¿no? Los vidrios, hubiera tentado contra la vida de ellos. Bien, un agradecimiento tan grande para los moradores, para los vecinos, muy buenos, solidarios, pero no así en el caso de nosotros, como dijo mi hijo recién, la indolencia de parte de las autoridades. Estamos pagando impuestos, ¿no? Y necesitamos ser atendidos como seres humanos. Nosotros estamos colaborando en lo que sea. Pero, ¿qué hemos visto? Esa indiferencia. Ayer mismo vino acá el director de obras públicas, todo, que creo le dio un poco de nervios para ingresar la máquina. Y mire usted, una máquina, un viejita, que está trabajando acá cuando hay voluntad. Pero, ¿qué es lo que se habría venido a hacer otros trabajos? Esa es la indelicadeza que hay. Muchísimas gracias, mi señora. Ahí está como lo hemos oído realmente. Es reiterar este pedido, una ayuda de las autoridades, más que nada para que vea si esta zona, no solo volvemos a insistir para las personas que fueron afectadas, sino para todo este conjunto. Hemos visto también un tronco ahí. Realmente, pues, ellos quieren saber técnicamente si esto sigue en riesgo o no, puesto que nos ha dicho Dinami que las lluvias seguirán hasta el mes de abril. Esta es la información que se produce aquí en este sector, en Selva Alegre. Seguimos con ustedes en Estudios. Muy buenos días. Gracias, Andreita. Increíble lo que nos están contando. Habrá que preguntarle al ingeniero Jacome, que es el alcalde allá de San Colquí, del cantor Rumiñahui, el por qué no hay una atención inmediata frente a una emergencia que tienen estos vecinos de Selva Alegre. No lo decimos nosotros, alcalde Jacome. Es su población, es su gente, la gente que votó por usted, que necesita ahora la ayuda necesaria para que, por favor, salgan de este aprieto. Y adicional, ver técnicamente qué es lo que ha sucedido. La tierra, que lo que está en este conjunto de Selva Alegre, pues les tiene nerviosos al resto de vecinos. Y si no, no hay cómo hacerlo, entonces hay que pedir al municipio metropolitano de Quito. Yo sé que no es su competencia, pero Juanito Zapata, ayudemos, echemos una mano. Ustedes pueden ir tranquilamente y pueden rápidamente, pues, echarles una mano y darles tranquilidad a estos vecinos. Increíble lo que acabamos de ver. Realmente impactante, ¿no? Hacer un llamado ayer a las autoridades, pues también estos vecinos necesitan atención. Oye, finalmente... Oye, finalmente, entre Sangolquí y Quito ya, Sangolquí es una ciudad satélite, y está muy cerquita. Vamos para un corte. Vamos a ir. Ayer, vamos a ver con noticias importantísimas. Pues no se pierda, el Quito fue desarticulado una presunta red internacional dedicado al tráfico de drogas. Los detalles al volver aquí en el noticiero de la comunidad. Las acciones nobles también serán presentadas acá, pues los vecinos y también las autoridades lograron rescatar a unos gatitos que vivían con este ser humano que nos ha causado mucha pena su fallecimiento. Es indigente que, pues, con 20 gatos y con unos cuantos perros más convivía, hacía más llenadera la vida. Ya venimos. No se vayan. Muy bien, estamos acá de vuelta. Gracias por acompañarnos. 9 y 4, mi querida Ali. 9 y 4 de la mañana. Es momento de saludar a todos nuestros radioescuchos de Radio Quito que nos sintonizan a esta hora de la mañana. 760 M, ahí les mandamos un abrazo grande para compartir la segunda hora desde el primer noticiero de la comunidad. Y vamos directamente a Paraguay. Hoy juega la selección. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Eso es lo que me gustó. A mí me gustó. Nos está escuchando ya por ahí nuestra compañera Violeta, que supongo ella también quiere apoyar acá al Ecuador. Si está puesta la camiseta. No importa, pero también tiene que apoyar ahora al Ecuador. Sabemos también que tu selección paraguaya se va a desenvolver bien, pero hoy les ganamos, Violet, les ganamos. No hay nada que hacer. Hay que darle un abrazo a Violeta González, nuestra compañera de la red Alba Visión. A esta hora, querida Violeta, te queda muy bien esta camiseta de la selección paraguaya. En Quito, Ecuador, son las 9 y 5 de la mañana y tenemos 10 grados centígrados. Veo que estás con hinchas ecuatorianos de esta hora. Así que te mandamos un abrazo. Adelante. Buenos días, Roberto. Ali, son ustedes con 10 grados. Nosotros acá estamos cercanos. Ya los 30 acá hace bastante calor. Y sobre todo el calor de la hinchada de Ecuador es lo que se está sintiendo porque estamos en el hotel del Yatricol Club Paraguayo. Aquí sopea la selección ecuatoriana. Y bueno, estos son algunos de los hinchas que llegaron hasta acá. Y primero que nada, vamos a arrancar ya con un cántico para que se le escuche desde Ecuador a todos ustedes. ¡Sí se puede! 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 Bueno, vamos directamente. Ustedes vienen en una especie de tour y pidieron operarse específicamente acá. Bueno, sí, venimos invitados por una empresa y estamos acá por cuatro días. Nos regresamos el sábado. Estamos desde el día de ayer y hasta ahora lo hemos pasado súper bien. ¿Ya se cruzaron con algún jugador? Sí, ayer vimos a varios de los jugadores, nos tomamos fotos. Todo muy bien. Sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, Roberto, les quiero mostrar ya algo nada más para que vean lo lindo que es este intercambio cultural. Porque no sé si ustedes conocen el famoso tereré paraguayo. Acá ya están disfrutando los amigos de Ecuador. A ver, ¿te gustó el tereré? Sí, me gustó y mi compañero le disfruta mucho más porque es en frío. Es una agüita en frío. Sí, bueno, ¿qué es lo que te explicamos que es el tereré? Bueno, yo pensé que era lo mismo que el mate. El tereré es frío, es refrescante. Sí, acá está. Es delicioso, es de menta esta. Y le voy a llevar uno para Ecuador. Es refrescante. Sí, muy rico. Sí, bueno, perfecto. Me encanta este intercambio. A ver, ¿cuánto es el partido? ¿Cuánto sale hoy el partido? ¿El resultado oficial? Bueno, esperamos irnos con el 2-0. No, 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 demasiado. ¿2-0? Menos, ¿no? Menos. Uno, cero. A ver, puede ser, me gusta un 2-0 si es a favor de Paraguay. Uno, cero a favor de Ecuador. No, 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 no. Bueno, pero en el hipotético caso de que gane Ecuador, ¿quién va a meter el gol? Hipotético caso, digo. Valencia. Valencia. ¿Uno? Uno. Uno, cero gano Ecuador. Y nosotros metemos dos. Le gano, le gano y vamos a poner la ficha por Sasa, tal vez. Bueno, a ver, ¿quién más, quién más? A ver, ¿de dónde vienen ustedes? De Ecuador, de Guayaquil. De Guayaquil. De Guayaquil. Bueno, ¿y las expectativas por el partido de hoy? Dos o uno. Dos o uno. Bueno, tenemos defendido Roberto Allison que el equipo de Ecuador ocupa el segundo piso, diríamos, vamos a mostrarles, de la parte de las habitaciones que son este sector, que también no habrá pantalla. Ocupan el segundo piso aproximadamente, pero ellos se pasean por todo el hotel. ¿Quién les los vio? ¿Ustedes ya los vieron? Sí, ya estuvimos con los jugadores, nos tomamos algunas fotografías, todo muy bien. Claro, porque ellos entran y salen, porque las prácticas no se hacen acá, se hacen en el estadio del Club Nacional, que es el Señorico, que es aquí en inmediaciones, pero un poquito más lejos en realidad, pero salen todo el tiempo, ellos se pasean. Sí, sí, están paseando por acá. En el desayuno estuvimos con ellos un momento. Ah, ¿el desayuno entre todos? Sí, estuvimos juntos con ellos también. ¿No lo ves apartado como en otras vacaciones? No, todos estamos juntos. Qué lindo realmente, Roberto Alisson. No sé si tienen alguna pregunta que quieren tirar desde ahí, algún intercambio, un desafío tal vez. Ah, bueno, los desafíos siempre. Nos encanta. Los desafíos. A ver, déjame decirte Violeta que los desafíos están. Me encantó todo lo que dijeron estos hinchas ecuatorianos. Diles que por favor tienen que, de nuestra parte desde Quito, Ecuador, que si van a celebrar el triunfo que dan por esto a la selección ecuatoriana, lo tienen que hacer con... Diles así, si han llevado un cevichito, un corbiche y un encebollado. Coméntales, porque seguramente tú no sabes... A ver, espera, espera, espera. A ver, me dicen desde estudios. ¿Cómo es Roberto? ¿Se han...? A ver, ceviche. Si van a celebrar... ¿Ceviche? Con un ceviche. ¿Ya? ¿Que van a cargar? No, que van a celebrar y tienen que comer con un ceviche, con un corbiche y con un encebollado. Ah, correcto. Que si van a celebrar, tienen que comer un ceviche, un corbiche. Corbiche. ¿Y el encebollado? Encebollado. ¿Qué es esto? Son platos típicos de Ecuador. Pero ya hasta un momento vino un colega, un pedagüayo y nos invitó a... Si Ecuador ganaba, nos invitaba al restaurante y él iba a pagar algunas cosas de acá típicas. ¿Y era un señor rubio, alto? Un restaurante nos dejó las tarjetas y dijo que si es que Ecuador ganaba, nos invitaba a ese restaurante. Solo nos ofrecía algunos cordelitos, pero hemos pedido platos adicionales. ¿Y dónde está el ceviche que yo no veo? Yo quiero probar. ¿Dónde está el ceviche? ¿Dónde está el ceviche? Tienes que viajar a Ecuador para invitarte. Ah, bueno. Dice, todos te invitamos por allá. Ah, pero no veo pues. Yo quiero probar también. ¿En Ecuador, en Ecuador? Roberto, yo creo que quieren mandarme ya un pasaje para que vamos directo a Ecuador, probamos el ceviche, el corbiche y el cebollado. Así es, Violeta. Yo te cuento acá que tienes ya algunos fans, así que no creo que sea difícil que te mandemos el pasaje por ahí y que te vengas acá a Ecuador a probar el ceviche, el corbiche, el cebollado y todo lo que tú quieras, porque tengo una fila de chicos de acá que están diciendo que estás muy guapa. Violeta, pero... Muchas gracias. Me imagino, me imagino, Aliso, que estás más o menos igual también. No te veo, Aliso, no te veo porque no te puedo ver. Me imagino que estás más linda todavía. ¿Verdad, Roberto? Muy bien. No, Aliso es una mujer muy guapa. Al igual que tú, Violeta, pero hagamos un intercambio de platos. Y tú, ya sabes los platos ecuatorianos. ¿Los platos paraguayos cuáles serían en caso de celebrar el triunfo de Paraguay? Bueno, así es. Claro, platos paraguayos que yo les recomendaría. Primero que nada, a mí me encanta la chipaguazú, que es una especie de... es un bizcochuelo salado, diríamos, que tiene choclo, tiene queso, tiene leche. ¿Qué más tiene? Cebolla. Y es como una especie de bizcochuelo. Claro, el chipaguazú, el guazú es grande. ¿Vean cómo sabías eso? Eh, ayer salimos de City Tour y... No te crees, los de cuantos días de ser un bizcochuelo. El guazú significa grande. Entonces, chipaguazú, no sé, es algo grande. Claro, el chipaguazú en realidad no tiene que ver con el tamaño, pero sí. Otra cosa es el chipaguaya, que en el auto teníamos, pero no sé qué se acabó, parece. Que es el plato más típico, yo diría, ¿verdad? Semana Santa que ya llega, es chipaguazú todo el día. Otra cosa que les recomendaría, sopa paraguaya. La sopa paraguaya es similar a la chipaguazú, pero tiene harina de maíz. Ah, y me dice acá Ricardo Jiménez, que están cámaras, el gori gori, que es un caldito que tiene verduras, dependiendo si te gusta el pollo, le pones pollo, y tiene unas bolitas que se hacen con harina de maíz. Súper, te satisface muchísimo, y en el frío, no sabes lo que es comer. Con 10 grados, yo creo que espectacular queda. Está bien, Violeta. Óigame. Si viene la Violeta, tienes que traer esos platos. Que traiga los platos, aquí le doy panesca. Exacto. Vaya luego y pregunte qué es panesca. Marcador suyo, Violeta González, desde Asunción, Paraguay, en directo para Televisentro a esta hora. Bueno, yo palpito, diríamos, un 2 a 1. ¿Por qué? Siempre digo el por qué. ¿Por qué? No, 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 Ecuador no. Paraguay. ¿Por qué? Primero entra el primer gol paraguayo. Primero entra el primer gol paraguayo, después avanzamos, glorioso, nos vamos, ¿verdad? Y viene el gol ecuatoriano. Y ahí empieza otra vez la batalla, empieza y allá en el 43 del segundo tiempo, ahí llega el segundo gol. Y ahí ganamos. Violeta. Tengo acá cervecita, asado. Ah, muy bien. Violeta, para terminar este contacto, por favor, ya que estás con ecuatorianos, que hagan una barra para nuestra selección, Ali. Queremos escuchar cómo alventan los ecuatorianos. Pero son demasiado. Roberto, demasiado tranquila tu barra. Por favor, un cántico para que llegue hasta Ecuador y que los jugadores se emocionen. Ecuador, 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 Ecuador absolutamente, que es una fiesta, como siempre decimos. Le mando un abrazo grande, Violeta González. Qué gusto haber compartido contigo, Violeta, todas las energías buenas también, ¿no? Muy bien, sí, todas las buenas energías. Nos hemos disfrutado de este contacto. Hemos conocido acerca de la gastronomía también Paraguaya, mira tú, y sobre qué linda, ¿no? Tiene un bastante positivismo también. Mucha buena energía a nuestra compañera de la red Alba Visión, que nos transmitió en vivo, lo veríamos en vivo, en directo a todo color, vía señales de humo y con todo. Así es. A ver, Sarita, ¿no te escuché? ¿Quieres ir con WhatsApp? ¿No? No, no, no. ¿No? No quiere, no quiere, no quiere. Yo no lo vi porque estaba en intermedio, así que más grande hacemos con WhatsApp. La Sarita no nos ha dicho su marcador. Sí, no nos ha dicho su marcador. 2-1, gané el favor y poné su marcador, ¿cierto? Yo no te dije, yo creo que vamos a hacer, bueno, vamos a darle... ¿Cuál es el día? Oiga la llena, también. ¿Qué? No me haces caso, un terror. Yo creo que le vamos, vamos 1-0. ¿Gol de qué? Gol de Valencia. ¿Valencia? Por supuesto. Me quédense el ojo, que sabes que eso no está bien. Yo creo que igual ganamos. Ojalá que sí, partido a las 18 horas. Vamos, Ecuador. Una fecha más de estas eliminatorias que seguro nos traerán muchas, pero muchas alegrías. preste atención porque fueron rescatados y llevados a un centro de atención veterinaria parte de los gatos que estaban bajo el cuidado de un indigente que falleció. A los animales, luego de ser valorados, les buscarán un nuevo hogar. Horas atrás del brusli ecuatoriano, el brusli de las calles fue encontrado sin vida en el interior de la caverna donde vivía. Aparentemente, se trató de una muerte natural. El cuerpo era velado por sus fieles amigos, gatitos que fueron recogidos de la calle. Tiene un montón de gatitos chiquititos ahí y necesitamos que por favor les lleven a los gatitos. La verdad es que el señor les daba de comer, pero ahora ya no hay quien esté. Esta preocupación de los habitantes de San Diego sobre la suerte de estos pequeños felinos y dos perros, luego que quedaron desamparados en una caverna donde vivían con una persona indigente fue atendida. Hasta el lugar de difícil acceso llegaron agentes de la policía metropolitana y del COE para rescatarlos y evitar que vuelvan a las calles o mueran por falta de alimento. Lo que nosotros queremos es que no queden desamparados, no queden abandonados. Seis meninos lograron ser atrapados y en jaulas fueron llevados hasta un centro veterinario para ser evaluados y luego de un proceso ser entregados en adopción. Una vez que el que les alimentaba a diario no volverá con ellos fue cobijado por el sueño eterno. Ese es un retorno. Tenemos en su mayoría gatos cachorros. Son gatos cachorros, hay gatos adultos. También estamos buscando a dos perritos que pertenecían a este señor que todavía no sabemos si tiene familiares. Jackie Chan se ganaba la vida cantando en los buses. Tenía pocos amigos de su familia. Nadie sabe nada. Hace varios años encontró un sitio donde vivir. Construyó en medio de la ladera al frente de la parada de buses del corredor occidental una caverna que le servía para protegerse del frío de la noche y del sol. El cuerpo permanece en el departamento forense de la policía. Está como NN. Nadie ha llegado por medicina legal para reconocerlo. Si alguien conoce de algún familiar de este señor se acerque porque inclusive existe ya una funeraria que nos ha llamado y que quiere hacerse cargo de los gastos funerales. Quienes seguramente lo extrañarán serán sus gatos y dos perros. Por lo demás se fue cobijado por la soledad esa que le acompañó por varios años cuando solo recorría las calles capitalinas buscando que alguien le regale una moneda. En Quito informó Iván Casamen. Atención, en Quito fue desarticulado una presunta red internacional dedicada al tráfico de drogas. El resultado, nueve personas fueron detenidas en la operación Tierra Blanca, entre ellas el líder de la organización. Los minutos avanzaban y quienes fueron convocados al operativo ultimaban detalles. El plan estaba diagramado y era revisado por última vez. Fiscales y policías de las diferentes unidades coordinaban los allanamientos. Los grupos tácticos guiados por agentes de la unidad de lucha contra el crimen organizado Vulcó se movían a los blancos. Camuflados en la oscuridad de la madrugada policías del JIR Gemma y Goe trepaban paredes rompían puertas los sospechosos estaban dormidos y antes que se despierten la autoridad les sorprendió en lo que para muchos se convirtió en la peor pesadilla pero no era un mal sueño era la autoridad que los buscaba para que respondan por presuntamente estar inmersos en actividades delictivas. Se trata de una organización la misma que estaba dedicada a traficar sustancias nos traen desde Colombia y se traslada desde Quito hacia los puertos para de ahí salir hacia España volando. San Pedro también fue parte del operativo el clima acompañó dejó de llover la helada madrugada capitalina se calentó con el movimiento policial los encapuchados son los únicos que llegan sin ser invitados e ingresan a pesar que no son bienvenidos. Se ha destruido una organización en el nivel superior con su cabecida Por cerca de un año agentes de la ULCO respaldados en operativos anteriores lograron armar el rompecabezas y determinar la estructura de una presunta organización internacional dedicada al envío de droga al extranjero y que también metían mano en el mercado local Parte del microtráfico también y también vemos que estamos con sustancias químicas o sea una droga química se trata también de anfetamina Operación Tierra Blanca que dejó nueve personas detenidas entre ecuatorianos colombianos y cubanos en 11 allanamientos realizados en diferentes puntos de la capital Los equipos policiales llegaron hasta Pomazqui, Conocoto, Guayabamba Vaquito Tenis en busca de evidencias y de nueve sospechosos quienes tenían boleta de captura los presuntos integrantes seis ecuatorianos dos colombianos y un cubano entre ellos el aparente cabecilla de la organización Un vehículo incautado más de 35 sellos secos de diferentes unidades financieras de embajadas se dedicaban a parte del narcotráfico posiblemente al trata de personas En esta ocasión cayeron mandos altos medios y los encargados de la logística En Quito con cámara de Carlos Romero informó Iván Casamen Vamos directamente con Iván a propósito está en Chiriaco en este sector del sur de Quito se encontró un cuerpo de un hombre en un baúl de un taxi esto se presume que se trata de el chofer del automóvil en este punto de la ciudad estamos con Iván Iván por favor los detalles de esto si eres tan amable Hola ¿qué tal? compañeras un buen día en efecto nos encontramos en el barrio Chiriaco Antiguo esto es a pocos metros de la Villa Flora lamentablemente tenemos que comunicarles que a partir de las 6 de la mañana cerca de las 6 de la mañana personas que transitaban por el lugar observaron un taxi estacionado en la calle Pucará inmediatamente por las novedades que presentaba que estaban las ventanas abiertas algo extraño notaron avisaron inmediatamente a lo que es la policía de servicio urbano los uniformados llegaron y verificaron cuando realizaban la inspección la revisión del vehículo se toparon que el cuerpo de una persona en este caso sería el conductor y dueño de este vehículo se encontraba embalado amarrado y dejado en la cajuela inmediatamente y llamaron ya unidades especializadas de la policía en este caso DINACER y criminalística para que realicen las respectivas investigaciones y en este momento se encuentra cercada a lo que es la calle Pucará agentes tanto de la DINACER como de criminalística se encuentran recopilando evidencia recopilando huellas una vez que este crimen ha conmocionado a los habitantes de la zona a las personas que transitaban por este lugar en horas de madrugada como les informamos amigos televidentes esto se detectó cerca de las 6 de la mañana de este día jueves una lamentable noticia por el momento no se cuenta con más detalles la policía todavía no emite una versión oficial para saber las causas que pudieron haber provocado la muerte de este señor taxista no sabemos si tiene heridas de arma blanca o qué tipo de lesiones provocaron su muerte presumen que fue el vehículo junto con el cadáver fueron dejados aquí en el lugar aprovechando la madrugada y lo desolado de esta zona pero no se conoce más detalles no hay mayores novedades o mayor información la policía investiga realizan las averiguaciones tanto en los compañeros de la compañía de taxis lamentablemente del fallecido para ver con quién se comunicó por última vez y qué información cuentan para poder dar con los responsables de este crimen que se ha registrado en el sur de la capital también ya logramos observar que llegaron familiares de la víctima son escenas dolorosas saber que el padre de familia salió en horas de la noche a cumplir con su jornada laboral y aparece hoy ya con la novedad con la noticia de que falleció víctima de la presunta presuntamente de la delincuencia como les manifestábamos amigos televidentes todavía no hay una versión oficial de lo que si logramos conocer es que es un taxi legal cuenta con todos los documentos los permisos para trabajar en este caso todavía habrá que confirmar si contaba con las cámaras de seguridad al interior que serían pieza clave para poder determinar que rumbo tomó y quienes fueron los pasajeros que se subieron por última vez a esta unidad y así poder esclarecer este crimen que se ha registrado como les necesitábamos en el sector de Chiriacú Antigua al sur de la capital con esta lamentable noticia nosotros regresamos con ustedes con más información gracias Iván Casamen un buen día también para ti lamentables informaciones estamos ya en las 9 de la mañana con 25 minutos 825 allá en Galápagos continuamos con más información les contamos que la policía capturó a un hombre al interior de un bus en el sector de la Alameda esto en el centro de Quito el individuo portaba una maleta con una sustancia que según los agentes era droga tras un operativo antidelincuencial que realiza frecuentemente la policía del distrito Manuelita Sáenz en Quito los agentes capturaron a un hombre con actitud sospechosa que llevaba consigo una maleta donde se le pidió sus documentos y se procedió a verificar sus maletas encontrando en su interior una caja de cartón con un tipo de embalaje blanco donde se pudo verificar que presumiblemente se trata de droga el individuo fue detenido en el sector de la Alameda al interior de un bus aparentemente vendía pescado pero dentro de la maleta lo que se presume que llevaba era droga bueno es una tenemos que hacer un revenido químico para saber exactamente la pureza y la cantidad pero estamos hablando de un kilo aproximadamente el hombre de 33 años y oriundo de Esmeraldas al parecer no sería la primera vez que es detenido por portar droga y tiene antecedentes una de esas está con medidas sustitutivas por el mismo problema de droga tras las investigaciones el detenido será trasladado a la unidad de flagrancia para la formulación de cargos pero si se trata de una cantidad fuerte que se ha logrado incautar para evitar el consumo del microtráfico en la ciudadanía aquí en el centro histórico informó Patricia Aldaz verlo te irradiaba esa conexión esa buena energía un papa político también un papa político en fin con estas imágenes dos papas así es nosotros pero queremos desearle primero muy buena suerte muy buena energía a nuestra selección porque el día de hoy ganamos así que póngale buenas ganas seis de la tarde todos a ponerle buena energía Ecuador un gran abrazo para todos ustedes y excelente día vivan un día a la vez mañana viernes seis cincuenta y cinco de la mañana y viene mañaneros Dianita beso a ustedes felicidad